Desconvocada la huelga de maquinistas del Renfe para el Puente del Pilar tras el pacto alcanzado por Renfe y el sindicato SEMAF, el mayoritario entre los maquinistas. El acuerdo recoge una serie de medidas para recuperar progresivamente los servicios suprimidos por la pandemia, así como la incorporación de 924 maquinistas. Según fuentes del SEMAF, en el acuerdo se recoge también el compromiso de la integridad de la empresa y de su personal frente a privatizaciones y transferencias. Los maquinistas comenzaron las huelgas el pasado 30 de septiembre y siguieron el 1 de octubre 4, 5 y 7 de este mes, todas de 24 horas, salvo las del 4 y 7 de octubre. Jornadas que han estado marcadas por el incumplimiento de los servicios mínimos, según Renfe, lo que habría provocado la suspensión de cientos de trenes e importantes retrasos en los principales núcleos de cercanías, Madrid, Barcelona y Valencia, algo que niega el sindicato. Renfe ha devuelto 69.450 billetes de AVE en las cuatro primeras jornadas de huelga, que han costado a la compañía 1,5 millones de euros. El sindicato ferroviario, que había convocado una huelga para el Puente del Pilar, paralela a la del SEMAF, mantiene los paros convocados para hoy y para los días 11 y 12 de octubre, y manifiesta que hasta ahora no ha mantenido ningún contacto para solucionar el conflicto.